Bienvenidos a Troxy Trailers Y una caja de 12 velocidades Este es un camión Scania S Y vamos a encenderlo, venga Encendido, nos vamos a ir con luces encendidas La torreta, todo perfecto Y también funcionan las altas, miren Se encienden las filas que se encuentran Arriba en el techo y también las del medio Todo se enciende, chequen nada más No, con esto podemos iluminar hasta el futuro Vean eso, es sorprendente Y donde nos encontramos Estamos en el mapa de Antártida Y estamos en esta parte muy muy al norte Y vamos hacia abajo, vamos hacia la base Que se encuentra aquí, miren Vamos hacia la base Mario Sucheli Son 188 kilómetros en este mapa Y pues vámonos amigos, vámonos, vámonos, vámonos Ya está todo listo Todo listo, todo listo, claro que sí Ya quitamos intermitentes, pongamos direccional Y nos vamos amigos Checamos como está esto Venga, venga, vámonos Vámonos, vámonos ¿Cuánto es el peso que llevamos? No se los he dicho, ¿verdad? Ahorita lo checamos Miren, son 9 toneladas Hoy llevamos 9 toneladas nada más Así es que, pues vámonos amigos Apresurando el paso Muy bien, que velocidad llevamos 39 kilómetros por hora Y este amigo sí podrá levantar más kilometraje En el otro se nos quedaba como en 70 ¿No? Más o menos Vamos a ver si podemos levantar más velocidad Miren, no hay nada Nada, nada, nada Únicamente tenemos el camino Para circular Y 180 kilómetros que nos esperan para devorar Bueno, el GPS es bastante claro Es una ayuda muy, muy grande Eso Muy bien Wow, 176 kilómetros en medio de la nada Aquí no va a aparecer tráfico Pues tal parece ser que estamos en una zona Muy, muy deshabitada En una zona donde no tenemos tráfico No tenemos nada No pasan carros No pasan camiones No pasa Nada Ni ovnis se aparecerán aquí A ver, vamos a checar A lo mejor se aparece un ovni por ahí Wow, la primera montaña Miren, una montaña que se ve A lo lejos A ver Seguramente de aquel lado ya vamos a tener algo de tráfico Pero por acá nada, eh Nada, nada, nada 76 kilómetros Y ya no avanza Sí, ahí se cae Miren No podemos pasar de esa velocidad Cero ¿No tendré límite de velocidad? ¿Y que yo ando con eso? No creo Porque el límite de velocidad es un poquito más alto Y si lo movieron para que en este mapa fuera 75 Puede ser, eh A ver, déjenme checar a ver si no tiene límite de velocidad Puede ser que tenga límite de velocidad Y yo por acá checando que no levanta A ver, vamos a checar si trae límite de velocidad No, no lo trae Limitador de velocidad Miren, desactivado Todo está bien Todo está perfecto Entonces sí es Es parte de la superficie del mapa Que no permite desarrollar más velocidad Vean Nos quedamos en 75 kilómetros ¿Cómo va el barco? ¿Cómo va el yate? Perfecto No No se mueve No, no se mueve No traigo tráfico todavía Nada, eh Nada, nada, nada Hay que poner atención Porque en cualquier momento Vamos a topar con tráfico Y no quiero ninguna sorpresa, vaya El interior de este Scania S Está sorprendente Y vean el volante Hasta le puse unos detalles en madera Para que se vea Mejor Tenemos el GPS Hacia la derecha En una pantalla muy al centro Y por acá Nos tenemos que ir Hacia la izquierda Izquierda, izquierda, izquierda Carreterita Hacia la izquierda Aquí ya hay tráfico Desaparece Pero hay Vean, vean Vean cómo va a desaparecer Entonces Nos vamos para acá Para este lado Con cuidado Con cuidado Con cuidado ¡Desaparece! ¡Toma! ¡Daño! ¡Me pegó! ¿Por qué me pegó? ¡No me pegues! ¡Me alcanzó a pegar Es que la dis... Me confié demasiado Porque ahí desaparecían Pero aún así ¿Por qué no se frenó? ¿Quién sabe? Vámonos A meterle más velocidad Amigos Ya nos vamos a llevar Una penalización por daño Esto ya no va a ser excelente Esto ya no va a ser perfecto Ya llevamos una penalización por daño Todo por confiarnos En esa vuelta Me hubiese abierto más Porque el golpe fue lateral Le dio en la parte de abajo De la embarcación Obviamente al lado del camión No, no, no Ya nos llevamos un trancazo ahí Ni modo ya Que el seguro pague Él tuvo la culpa ¿Por qué no se aburilló? Si ve toda la sobredimensión que traigo No se aburilló Ahí está mal ¿Y este amigo? Te vas a meter Métete Pero pégate para allá No te vengas para acá No, si se siguen viniendo 68 kilómetros por hora Y ya no sube 69 Sube con gran dificultad La atracción se ve perjudicada En ese terreno Wow Venga, 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 venga Vamos a meterle otra velocidad No, pero ¿Cómo se la meto? Si no Tengo las revoluciones arriba Vean, están abajo 1500 Que pase 1500 Y ya le meto la otra velocidad Pero no No pasa, vean De 70 kilómetros No pasamos Aquí tenemos una conexión A la izquierda Otra carretera Pero no Nosotros seguimos derecho Ok Seguimos entonces derecho No, esos vehículos van más rápido Que yo seguramente Van a ver No los voy a alcanzar No hay límite de velocidad ¿Verdad? No lo marca Vean El recuadro que tengo a la derecha Ahí debería de marcar El límite de velocidad Pero no Aquí no Pues tal parece ser que no hay O no lo marca No sé ¿Qué hora es? Ya son las 5 Son las 5 de la tarde Y ya traigo caravana Miren Se viene la caravana Ahí están Luces encendidas Todas ¿Y cómo se ve desde adentro Todas encendidas? Miren Ahí está todo encendido Todo Nada Bueno, nada más Los de abajo ¿A cuánto vamos ahora? 72 kilómetros 73 Sube pero muy lento Si llega a subir Pero poco a poco Vean Ya vamos en 1500 Ahorita ya le voy a meter La otra velocidad No, ¿para qué se la metemos? No, mejor no En medio de la nada Chequen nada más Construcción es nada Únicamente algo de tráfico Vente para acá No voy a hacer que le peguemos También al autobús Que ya nos llevamos ¿Cuánto es el porcentaje Que llevamos de daño? Ahorita lo voy a checar Ahorita lo checamos amigos Porque creo que fue 1% o 2% Hasta eso No fue mucho Pero nos van a penalizar Esta entrega ya no va a ser excelente Ya nos van a penalizar ahí Por ese trancazo Que nos dimos Miren adelante Tenemos que dar vuelta Aquí va a ser vuelta Hacia la izquierda Pasamos Pasamos, pasamos, pasamos Espérate Es hacia A que se cae Ok Ya De que lado No hay nadie Y del otro Del otro Del otro Tampoco Vámonos 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 Que no venga nadie Eso es Perfecto amigos Ya Pasamos muy bien Que suba la velocidad Y que suban las revoluciones Muy bien Muy bien Muy bien Otra más Otra más Otra más Otra más Vámonos Sube, sube Aquí como que estamos En un ligero ascenso A ver Que tal Se comporta el camión Veanlo Ya casi de noche Estamos como en el atardecer ¿Verdad? ¿Qué hora es? Son las 5 Ya van a ser las 6 Vean Se viene la noche Lo bueno es que si vamos a alcanzar A llegar antes Este el camión Está precioso este camión La nueva generación De Scania Cargamos combustible ¿Cómo andamos de combustible? No, andamos perfecto No hemos consumido nada Entonces aquí Tenemos que ir Completamente Derecho, derecho, derecho Vean Aquí va a subir la velocidad Sube, sube, sube Hasta 70 Logramos subir hasta 70 Y aquí 73 ¿Mantenemos o nos bajamos? A ver Mantenemos, bajamos Mantenemos, bajamos Mantenemos, eh Nada más nos hace falta Ahí un empujón Para lograr una velocidad mayor Y ya con ese Jan Bogo Vamos a pasar por esta base Jan Bogo Continuamos con La velocidad En 72 Se disminuyó 71 Otra vez está disminuyendo Vamos a la orilla del mar Miren De aquel lado está el mar Y en algún punto Se congela En algún punto Ya eso está congelado Nada de ruido De animales De ciudad De vacas De nada Fábricas Nada, eh Esto está Muy silencioso Demasiado silencioso Vamos a traernos Un CD Con ruidos De ciudad Ruidos de carretera También Ya casi llegamos A nuestro destino 26 kilómetros Por acá vamos a desviarnos Hacia la izquierda Desviamos Desviamos Ya casi estamos Por acercarnos Hacia nuestro destino Dejamos esta parte Ya Venga 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 Vámonos Para la izquierda Ahí está Sin las luces O con las luces Vamos a mantener Las luces Pasa 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 Eso es Atrás de ti Yo voy Vámonos Muy bien Amigos Y nos acercamos A nuestro destino Por aquí debe ser Hacia la izquierda O todo derecho A lo mejor Igual es todo derecho Mario Sucelli Ya Ya estamos muy cercanos A llegar a nuestro destino Por aquí debe ser Ah es todo derecho Yo creí que era una fábrica Aquí a la izquierda Bueno si va a ser a la izquierda Pero más hacia el fondo Más para el fondo Vente por acá No te pegues tanto A la izquierda No hay que invadir El terreno De los que vienen Porque si no Nos llevamos otro golpe De por si ya llevamos ¿Cuánto fue? No les dije verdad Se me fue el avión Ahorita les pongo ¿Cuánto? Ahorita vamos a checar ¿Cuánto va a ser lo que Nos van a penalizar? Miren aquí ya está La tracción muy bien Pero Déjenme checar ¿Cuánto va a ser Lo que nos van a penalizar? 1% de la carga 1% del trailer Y 1% de la carga Madre mía Si hay penalización buena Bueno es 1% Vamos a ver cuánto Nos descuentan Esperemos que no sea mucho Ábrete 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 Eso es Y Hemos llegado amigos Vamos a ver ¿Dónde vamos a entregar esto? Tenemos 3 opciones Vamos a escoger La más difícil Donde lo necesitan Ahí lo vamos a poner Miren Es ahí Yo pienso que Lo más razonable Es irnos de frente No Espérate Es para acá El diagrama De las velocidades De Scania Está para abajo Lo más prudente Va a ser Entrar de este lado Miren De por acá De por acá Y así Nos vamos a ir Para atrás Vamos para atrás Está muy gordo Está muy gordo El yate Entonces vamos a procurar No pegarnos Tanto para la izquierda Ni para la derecha Porque de aquel lado Tenemos una barda Vean Ahí pegamos También Entonces yo pienso que si tenemos Más margen Más margen Más margen Hacia la izquierda Si Si nos vamos a pegar Ya Ya nada más Aquí nos aventamos Una corrección agresiva Y ya lo tenemos Ahí está Lo dejamos ahí O lo corregimos Vamos a corregir Amigos Vamos a meternos Otra vez desde acá Ya para dejarlo bien Bien derecho Vente 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 Y ya De aquí lo vamos a meter Bien Venga 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 Ahí está Vamos bien Vamos bien Mételo 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 Suficiente Corregimos el trailer Corregimos el camión Y ponte verde Ya lo tenemos Ahí quedó Amigos Ya Ya Un poco más cargado Para este lado Por el temor De no pegarle A la barda Que está ahí Pero si Está muy separado Entonces Más vale amigos El peligro lo tenemos De este lado Con esa barrera Con esa barda Pero ya estamos Y ahora Tendremos que ver Si A ver Cuánto nos van a descontar Obvio No fue excelente Puede ser un buen trabajo Satisfactorio Buen trabajo Nada más ¿Por qué nos pusieron Buen trabajo? Porque vean Penalización por daños Tómala 1.6% Ya nos penalizaron Con menos 4 mil Pues es menos Del 10% Pero ya nos penalizaron Ahí Con algo Vean Por ese golpe Que le dio Un camión Pero lo pagó El seguro del camión Porque él pegó Ay si no Nos pegaron amigos Nosotros nos pegamos No pegamos Vaya Nos vemos amigos En el siguiente video Adiós No pegamos No pegamos No pegamos Gracias.